Mejorar la imagen de las calles del centro facilitando el reciclaje de envases de cartón y papel de los negocios. Es lo que a partir del 1 de octubre el gobierno local pondrá en marcha gracias al refuerzo del servicio de recogida de este tipo de material para que no se depositen en la vía pública. Para ello se habilitarán contenedores azules en zonas como la Plaza Plateros, la Alameda del Banco, Esteve, Calle Armas y Arboledilla. Por tanto esa imagen de las 8 de la tarde de la calle larga con las bolsas con los papeles y los cartones desaparecerá. Quiero agradecer, yo creo que vaya a hacer una labor también, yo creo que estos días, mañana pasado, todos los comerciantes van a recibir una carta que se les va a entregar en mano para que contribuya a ello. Por otra parte la presidenta de ACOGENELA García ha señalado que ya está en proceso la línea de ayudas para embellecimiento de calles dentro de la convocatoria de subvenciones que la Junta de Andalucía otorga a centros comerciales abiertos. En materia de seguridad García ha valorado positivamente el que se licite este año dentro de los fondos europeos EDUCI el proyecto de instalación de cámaras de vigilancia. Larga sería una de las calles donde se ubicarían al igual que Arcos y Medina. Ya es un paso importante porque hasta hace unos años era una negativa continua que es por tema de privacidad, por tema de normativa, por tema de ley, entonces que ya se esté trabajando en poner cámaras ya como digo es un paso importante. Por cierto que la mesa de seguridad se reúne esta semana para tratar asuntos como la calle nueva o por ejemplo la ubicación más idónea del punto de atención de la policía en el centro una vez se marche la comisaría del arroyo a la asunción.